¿Qué pasa chicos? Pues estoy en el baño de McDonald's, refugiado, ya no terminé de grabar el vlog que estábamos haciendo en el Coloso, en el Monumento de Piedra en Portales, ya que unos chavos pues me empezaron a seguir, vieron que llevaba cámaras y llevaba ahí el teléfono y el trípode de todo el equipo y me empezaron a seguir, entonces me tocó que guardar todo, dejar de grabar, solicité apoyo a unos policías de Metro Norte, pude llegar hasta aquí a McDonald's de Los Álamos, un chavo muy amable empleado de acá de McDonald's me atendió, me prestaron el baño y pues estoy bastante asustado de que me venían siguiendo, ya llamé yo a un amigo que me venga a traer en moto porque cargo el equipo de grabación por acá y no quiero irme solo, así que seguido pues va a terminar ahí donde solo logramos hacer el vlog del Coloso en Portales y vamos a ir a grabarlo nuevamente mejor, pero con más equipo, con más personal y para no ir solo y exponernos a peligros. Gracias, 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 se nos van a preguntar el vaso de agua gaseosa que peso tiene, ¿Te vale 12 quetzales? 12, pero sí lo puedo seguir sin nada que te pide. ¿Sí? Sí. Ah, va. ¿Regálame uno? ¿Está bueno? Sí, por favor. ¿Capitos por acá o acá? Ah, no, solamente. Es adicional a las copitas. Sí. No, solo esta. 12 quetzales. ¿Acá el salido al final está bien? ¿No tienes los dos quetzales por casualidad? Ah, voy a ver. Ah, voy a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno chicos, pues es un vaso de agua para la sed. Pues qué emoción y qué miedo a la vez. Bastante peligroso. Listo. No la tengo energía, hay que presionar eso. Listo. Bueno chicos, ahora es esperar que me vengan a traer. Bueno chicos, ahora es esperar que me vengan a traer. ¿Vale? No, no salí. Permiso. Gracias. Una mesa salida, una mesa salida. Bueno, ya está. Les amo. No, gracias No, gracias Gracias Gracias